Bueno, nos encontramos en uno de los bloques más esperados, nosotros a veces lo dejamos y lo volvemos a poner, pero esta tarde todas son mamacitas, malcriadas, todas chiquititas ya malcriadas, son mamás. Vamos a presentar a Karol Agüero, que ha venido aquí a cantarnos con Noelia Herencia, yo estoy bien vieja ya y a Noelia no me la han presentado. Vamos a hacer este primer tema dedicado a la madre, vamos Karol, vamos Noelia Herencia y dice así. Sin tu cariño no tengo sol y me falta siento. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla y por tu ausencia hasta se me olvida como reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primaveras, aunque quisiera de ti no puedo apartarme ya. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas y no hay poesía, no hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, madre, te juro que no exagero, ya es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Sin tu cariño no tengo sol y me falta cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla y por tu ausencia hasta se me olvida como reír. Sin tu cariño y sin tu cariño no existen rosas ni primavera, aunque quisiera de ti no puedo apartarme ya. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas y no hay poesía, no hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, madre, te juro que no exagero, ya es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Ya es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. Ya es que te quiero caro el abuelo sin tu cariño. Qué bonito, así, qué lindo y delicado para la mamá. Aquí tenemos a la mamá un poquito ya grande, grande, no Silvia Cornejo. Ella porque es grande pero es chiquita, pero menos chiquita de edad, las dos son las mayores. Así que vamos Silvia Cornejo y Silvia del Río que nos dicen cabellitos de mi madre. Con todo cariño para todas las mamás que partió a la posteridad. Para mi amiga linda también que me está escuchando en estos momentos. Te quiero mamá, te amo. Cabellos blancos, los de mi madre y los de plata. Cabellos blancos, los de mi madre y 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 los de mi madre. Me acariciaban la vida tarde que me alejé. Sus ojos tristes hoy me miraron cuando partían del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida mi madre que volveré. Hoy estoy tan triste. Hoy estoy tan triste. Quiero a mi madre juntito estar. Yo no puedo, pero hoy tan llego. Solo me queda, solo llorar. Ay, esos cabellitos de mi madre. Hoy estoy tan triste. Quiero a mi madre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan llego. Solo me queda, solo llorar. Ay, esos cabellitos de mi madre. Silvia Conejo y Silvia de Río. Ajá, qué lindo, qué lindo, de verdad. Aquí tenemos a Pamela Banto y a Yanet Castro que nos cantan a mi madre. Vamos, chiquitas, a ser las madres más jovencitas. Acá no, no, muchísimo. Con mucho cariño para ti, mamita. Un saludo muy especial con todo el amor que te tenemos. Dani, mamita, también. Te amo. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Que arde como luces y va haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como estrella. Y sus ojitos me alcanzan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho como esta amita, si quiera. Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho como estampita, si quiera. Un saludo para todas las madres en este día tan especial para ellas. que arde como luces y va haciéndome compañía. Eso es. Eso es. Gracias, mamitas. Gracias. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Que arde como luces y va haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como estrella. Y sus ojitos me alcanzan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho como estampita, si quiera. Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho como estampita, si quiera. Qué bonito tema, mi madre. Qué bonito verla a tu mamita dentro de tu casa, que esté ahí, cuidarla, besarla. Sobre todo en los años mayores, hijos, no se olviden de que ella también, cuando éramos chiquitos y estábamos sin defenso, nos cuidaban con mucho, mucho cariño, con mucha paciencia. Aquí tenemos a Noelia Herencia, esposa de un gran, gran, gran guitarrista, Tito Manrique. Y que canta, caramba, hombre. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, Bartola. Esta canción que vamos a cantar es una oración para la madre, que nos está viendo. Y si tú me permites, dedicárselo a mi mamita, que es mi fortaleza. Y también a mis hijos, que me están viendo. Muchas gracias por la invitación. Me parece que tuviera nadie, mis hijos, dice ella. Carolina, tu mamacita. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señora Bartola. Muy buenas tardes a todo el Perú que está sintonizando una y mil voces. Yo de verdad que esta canción se la dedico a pesar de todas las cosas, porque con mi mamá tenemos uno. Pero feliz día, mi amor, feliz día, mamita. Y feliz día también a... Ya no está aquí, pero mi abuelita... Te voy a hacer como mi abuelita, te voy a jalar de aquí en la patilla por hablar de tu mamá. Te voy a jalar en la patilla como mi abuelita. Mamá ya sabe, mamá ya sabe que ella y yo, I love you so much. Muy bien. Vamos, recordando a mi madre. Vamos, cosa seria. Y lo hacía. Y lo hacía.